Soy como el río Soy como viajero que camina por la vida Que va cantando a su paso y besando las orillas Que se abandona la suerte y su suerte le marchita Soy como el río que pasa y se mueve día a día Y de la tierra soy fruto que creció con la sequía Que maduró entre campos de trigales y de olivas Y que arraigó por las cumbres donde se murió los días De mi tierra soy fruto que creció con la sequía Música 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 Música